Amigo, uy amigo, uy amigo ¿Sabes como lo hago yo? Yo lo haría así, chequete Yo lo haría así Ok, entonces agarramos esto Y hacemos un cuadrado para el que no escape Luego lo traigo por acá con una flecha Entonces le metimos dos años Ok, dos años para que sea 60, vale 60, vale, metí de 40 para que sea 2000 Entonces en el 2000 Él tendría 60 años No 40 años en el 2000 Más 22, 62 años Pero él murió en el 94 En el 2009